Puré de escamote y maracuyán ¿Pero cuándo vas a presentar esto? Pasado O sea... Estarse grabando hoy no va a ser para mañana, va a ser para pasado Hablemos así algo sutil Claro, sutil, algo... Algo Bien chicos, estoy aquí en el auto de Sandra ¡Hola! ¿Qué tal Sandra? Estamos viendo a sacarnos fotitos Muy bien, vamos a ir a Adidas, vamos a sacarnos fotos ahí Ay, qué bonito salir temprano del canal Es lo mejor Del planeta, pero tengo sueño Ah, sí Es que hemos comido Ah, cierto Siempre da sueño después de comer Y Sandra aparte se despierta a las 4 de la mañana 4 y 30 de la mañana Ahí está, media hora después, tiene media hora más ahí para descansar Ay, horrible, horrible Yo me despierto a las 9 De la mañana De la mañana Excepto hoy que me hice sacar de una foto Maldito Me hice sacar de una foto temprano Así que me desperté a las 7 y medio Y mañana tienes que madrugar igual Así que... Ay, mañana más tarde Temprano Exactamente El sol son... Ya saben, he estado adelantando algo pero no sabe nadie tampoco ¿Qué planes para el futuro? Eh... Se vienen muchas sorpresas Muchas sorpresas Y espero que la gente me siga apoyando Eh... Voy a estar siempre tratando de agradecerles de alguna forma el cariño que me tienen Así que... Se vienen muchas sorpresas Y ya se van a enterar Dentro de unas semanitas Eso, eso Ahora puedes hacer una carita mirando la cámara Para ponerte de miniatura ¿Cómo miniatura? Para que salga en el video apenas... Lo publico sale ahí, Playmary ¿Cómo? ¿Así? Ya, esas dos usaré Ya, espera que me voy a chocar Sí, sí, sí Así Qué bonitos Así que... ¡No! ¡Gracias a todos por su cariño! Y sigan, por favor, mis redes y todo Y se van a enterar muchas más sorpresas que se vienen Eso Todos te conocen Sí Les mando un beso a todos tus seguidores Sí Vamos Que me sigan Te voy a robar, seguidores Creo que ya te siguen todos Te los voy a robar Básicamente, yo quiero robarte, seguidores Vamos a ver los dotes de parqueo De Alcastra A ver Yo calculo ahí entras Dios quiera que sí Si no... ¡No, entré re mal! A ver 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 ¿Entró? Seguí nomás Sí, sí, sí Entra, entra Tienes altas pasas Aquí, aquí, aquí Aquí Todo está grabado, señor Ya Ahí Ahí la tienes Ahí 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 Un poquito adelante Y con eso Ya estamos Muy bien Eso Lo logramos A ver si vamos a Adidas Acá Con Adidas Así como que Como es dos por uno O así como que Así es Ah, ya, ya Dos por uno Dos diferentes ¿Sí? No, no lo sé Ahí adentro está Sandra Está haciendo una historia Para Instagram Muy buena onda La anterior vez que vinimos con Sandra acá Nos dimos cuenta de que estos precios Son un poco disparados ¿Qué? 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 Ya, entonces Cuatro gracias Cha Me acabo de dar cuenta de que falló, falló un poquito la encomienda Ok, son las cuatro Bueno, no sé si se ve Sí se ve Son las quince cincuenta y nueve Y en una hora tengo que ir a LIDA Así que Perdón que esté hablando así porque tengo un dulce que me regaló Sandra ahora Así que tengo una hora para descansar un ratito Así que vamos a estar con Sandra aquí un ratito De ahí voy bajando ¿Está bien? Llego a LIDA tranquilamente Creo que voy a pasar a tomar un juguito o algo Gracias San Miguel La LIDA nos está esperando Dos por uno Gracias San Miguel No me bajo Nos vemos Listo Sandra, nos vemos mañana Ay no, mañana temprano también, ¿no? Sí, mañana temprano No, pero ahí está rico Ya, ya, nos vemos Chao amigo Gracias Listo, chao Ok, 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 ok Vámonos ahora sí hacia LIDA Voy a ir a tomar algún juguito o algo Y de ahí bajo directo a LIDA ¿Cómo va? ¿Le metemos un TexMix? ¿O cómo es? Sí, sí chicos, entré al TexMix Digo el TexMix Uy, mira eso, qué rico No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Estaba editando los videos de LIDA De Andrea Y también estaba editando las fotitos de Sandra Unas tres fotitos estaba editando para pasarles rápido Y ahora mismo estoy terminando de editar el vlog de hoy Y bueno, sí Ya Espérenme un poquito más y les explico todo el panorama que estamos viviendo ahora mismo Todo con calma, con calma Porque sí, voy a hacer un video explicatorio de todo lo que está pasando Para que ustedes entiendan bien a la perfección Porque quiero compartirles también todo esto A ver, aquí vamos a acabar el vlog de hoy Ya saben que pueden seguirme en Facebook, Twitter e Instagram para más contenido Suscribirse a este canal, darle like, denle me gusta Ya saben que subo un video todos los días Y nada más Chao, chao Y en el episodio de mañana ¿Qué? ¿Rápido? ¿Todo bien, no? Wow Qué tal invitación de White Chico El youtuber White Chico Un saludo ¡Gracias por ver!